La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quiero que hasta Cuba, Cuba, mi llanto yoruba Que suba el alegre llanto yoruba que sale de mí Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy Y cuando no soy yoruba, soy Congo, Mandinga, Carabal Atiendan amigos, mi son que empieza así Vamos a llorar a papá Montero Tumba, canalla 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 Montero Ay, vamos a llevarlo hasta el cementerio Tumba, canalla Montero Santiago de Cuba 15 de agosto de 1983 Los estudios de grabaciones musicales y Bonney Comienzan a grabar una serie de muestras Destinadas a producir una antología de discos de interés musicológico Sobre el son En ese marco fue filmada esta película Ese son de la pasión, ay, que se me está matando Ese son de la pasión, es el que me está matando Porque vengo derramando, ay, lágrimas del corazón Para ti, Nengón Yo nací solito, para ti, Nengón Yo he nacido para ti, Nengón Yo nací solito, para ti, Nengón Yo he nacido para ti, Nengón Nací solito, para ti, Nengón Yo he nacido para ti, Nengón Solito, para ti, Nengón Yo he nacido para ti, Nengón Yo nací solito, para ti, Nengón Ese son de la pasión, ay, es el que me está matando Porque vengo derramando lágrimas del corazón Yo nací solito para ti, Nengón Yo he nacido para ti, Nengón Yo he nacido para ti, Nengón Yo he nacido para ti, Nengón La familia Valera Miranda es una muestra elocuente de lo que ha significado la tradición familiar en el quehacer sonero Los instrumentos que utilizan están íntimamente vinculados a las formas más antiguas del son El 3, versión criolla de las cuerdas hispano-europeas La tumbandera, elaborada bajo los mismos principios que su antecedente africano La clave, con su percusión característica, hace de guía La guitarra, de uso popular desde que arraigó en la península ibérica Numerosas familias han conservado la tradición sonera más antigua En ello ha jugado un importante papel el 3, junto a otros instrumentos y voces En el 3 está presente la herencia africana Pero están también las normas rítmico-melódicas de origen hispano-europeo En él, se concreta un caso particular de la compleja integración de culturas Vuela, vuela como el águila y algún día te acordarás de mí Vuela, vuela como el águila y algún día te acordarás de mí Vuela, vuela como el águila y algún día te acordarás de mí Siempre se ha dicho que el son más antiguo parte de bailes y cantos en cuartetas Realizados con guitarra y tres y otros instrumentos que los acompañan Sin embargo, hay que destacar la importancia de algunos como la tumbandera Medio sonoro que conjuga la percusión y la fibra vibrante A través del cual los africanos y sus descendientes Elaboraron y bailaron cantares de una notable influencia posterior en el desarrollo del son Nosotros hacíamos un huequito en la tierra Después del huequito agarrábamos la yagua Le abríamos otro huequito para pasar el alambre Lo accesábamos y entonces ahí mismo venía el sonido que le dábamos Y venía el canto Con la forma de acentuar el sonido en esta tumbandera El tocador nos está transmitiendo elementos transformados del substrato cultural africano La cultura africana El pensamiento musical africano está fuertemente presente en la cultura musical cubana Esto podría detectarse de forma muy elemental En la presencia de elementos e instrumentos de percusión También en la presencia de instrumentos que no desconocen el uso de las cuerdas O elementos parecidos a estas Es el caso de la tumbandera Pero mucho más importante que todo esto Es el manejo El uso, la forma de relacionar los sonidos Que el africano y sus descendientes Hacen con estos instrumentos La forma de estructurarlos ¡Gracias! 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 Un momento Chito Este fragmento Característico de muchos terceros cubanos Está fuertemente relacionado con ritmos de origen africano Sobre todo de origen bantú Podríamos encontrarlo en algunos ritmos de los tambores yuca E incluso en la guía del catá de la tumba francesa Oigamos el toque Bien Con esto intentamos ejemplificar un proceso histórico mucho más complejo El proceso de las interacciones culturales en Cuba Precisamente la música Por sus especiales características Y porque no requiere además Del aprendizaje de un alfabeto Ni de un código académico específico Facilita y adelanta En una forma relativamente rápida Determinados procesos de integración Y de definición de elementos objetivos De la definición de la nacionalidad cubana en la cultura Esto se refleja En numerosas manifestaciones musicales Donde el son Tiene una singular fuerza ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! De modo general Se ha insistido mucho en que el son Tuvo su génesis en el ambiente rural Y posteriormente alcanzó su máximo desarrollo En contacto con la ciudad Sin desconocer la importancia de ese contacto urbano Lo cierto es que en determinada fase del son antiguo Aparecen ya características Que lo definen tanto en desarrollo perspectivo Como en complejidad Durante la realización de este documental Fueron filmados ejemplos de sones antiguos Los cuales A pesar de estar ejecutados Con muy pocos instrumentos Desde el punto de vista de las ideas musicales Presentan un grado notable de complejidad Como es el caso de esta muestra Conservada en la tradición de la familia Valera Miranda Venite en juez Tarantantin Taratatita No te ría no Pero por qué Traigo fervercencia Ay sí Ay no Castellano Qué bueno baila usted Castellano Castellano No te rías, no Pero por qué, pero por qué Ay, sí Ay, no Ay, sí Ay, no Castellano, qué bueno baila usted Castellano, tú me lo baila usted Desde la otra época ¿Por qué usted sabe que es de la otra época? Bueno, porque yo se lo oí a mi abuelo, a mi mamá Que es de la época de antes Sí, ellos lo cantaban Porque ellos lo oían cuando lo tocaban en los bailes Lo bailaban Entonces lo tocaban y ellos lo oían y lo aprendieron Entonces nosotros que éramos Vaya cuando fuimos creciendo Cuando niño pues lo oíamos en ellos y lo fuimos aprendiendo ¿Y la abuela suya lo cantaba o su abuelo? El abuelo, el coronel Pupino ¿En la fiesta o en la casa? Sí, ellos lo cantaban en la casa, iban a la fiesta y lo cantaban también Es muy interesante Eso es importante Eso es uno de los cantos más viejos De los más viejos, sí Eso es viejo ¡Adiós! 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 En las realizaciones soneras urbanas hay instrumentos que a pesar de no ser propios de las formas más antiguas del son, muestran características y realizan funciones que ya están presentes en aquellas. Tal es el caso del piano en esta versión de Qué bueno baila usted por Benny Morey y su banda, recreada sobre el antiguo son castellanos. El piano, proveniente de la cultura europea desarrollada, está representando aquí, desde el punto de vista del comportamiento rítmico-melódico, el papel que tiene en el conjunto sonero tradicional el trescriollo, aunque con las correspondientes adecuaciones y transformaciones. Música 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 En ciertas etapas del desarrollo del son más antiguo, aparece ya el núcleo de la música sonera, primero en el tres solitario, en su peculiar forma de estructurar y relacionar los sonidos, y luego distribuido en las claves, el cencerro, el bongó y el bajo. Música Los contrastes del núcleo de relaciones soneras se fueron acentuando, y llegaron hasta las fuertes interrupciones del cencerro en instantes que son esenciales para el clima del son. Música Este tipo de núcleo con clima musical y colectivo suele venir precedido de señales que lo anuncian, tales como el repiqueteo o campaneo del cencerro, para acentuar la llegada de dicho clímax o anunciar al coro. Música 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 Sobre esta misma manera de interaccionar, se estructuran los sones más actualizados. Por el mundo, ando buscando, la trigueña que es todo corazón. Por el mundo, ando buscando, la trigueña que es todo corazón. Pero no seré, me seré del alma, por un beso, un beso te daré. Los instrumentos de viento, los electrónicos, las voces, cuando se logra el lenguaje sonero, se sujetan a su núcleo de relaciones, a los diálogos cortos que se complementan, a las interrupciones como clímax, a las señales o llamadas en una trabazón singular a la que se subordinan melodías y acordes. Música Luis, ¿cómo eran los tres que se hacían? ¿Cómo era que se hacían? Una de ellas, y le daban cera, y entonces después que las sacaban le daban cera y las cuerdaban, tres cuerdas nada más. ¿Nas más que ponían tres cuerdas? Tres cuerdas, eran tres, no, 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 eran tres cuerdas nada más. Una, una y una. Cogían un taburete que era el hongó, un guiro y una maraca, y se ponían a cantar reginaña hasta que amanecía. ¿Dónde hacían eso, en el monte o en la ciudad? El previo, le decían el previo. ¿Eso era monte? La prepertura le decían los mambices, cuando venían los mambices a descansar. Llegaban ahí, y entonces daban su guateque ahí ellos, y cantaban, no, uno y otro se cantaban, de los astros y de esto y de aquí y de allá. Bueno, ¿el de los astros? Sí, lo cantaban muchísimo. ¿Cómo eres de los astros? Yo no sé, cantaban ellos, yo no entiendo eso bien, ellos me lo cantaban. Ellos cantaban, uno y otro, habían tres cantantes. Cantaban como cantó Perito ahora, Perito sabe eso, Perito conoce, mira, Perito conoce. ¿Y quién era Coreano Verdeche? Eso, yo, Coreano Verdeche era guacero. Eso me lo contaba mi madre de la guerra de la independencia. Yo no estaba nacido cuando eso, y tengo 80 años. Tóqueme un momentito a Coreano Verdeche y cántelo. A ver si me acuerda. La música del siglo XIX presenta rasgos de cubanía en algunos géneros, como el danzón. La rumba y el son tienen una amplia base de participación colectiva, aunque su desarrollo es menos conocido. Se trata de un proceso largo y complejo relacionado con el incremento de la conciencia nacional en todos los terrenos, que se decanta y refuerza en el transcurso de las luchas por la independencia. Los cantares y bailes de base, en su tránsito hacia el son, se detectan sobre todo después de 1860 en colectivos y familias rurales sujetas a la economía específica propia de la zona oriental y centro de la isla. La música de base sonera se localiza incluso en festejos mambices reflejados en crónicas. Hacia la década del 80 al 90 proliferan estribillos soneros conservados aún en la base popular. Más tarde, el son se proyecta nacionalmente e incide con fuerza en casi toda la música cubana, incluso en la de concierto. Que rompa el son caliente y que lo baile la gente, pecho con pecho, vaso con vaso y agua con agua con aguardiente. Yoruba soy, soy lukumí, mandinga, congo, carabalí, atiendan amigos, mi son que sigue así. Estamos juntos desde muy lejos, jóvenes, viejos, negros y blancos, todo mezclado. Uno mandando y otro mandado, todo mezclado. San Berenito y otro mandado, todo mezclado. Negros y blancos desde muy lejos, todo mezclado. Santa María y unos mandados, todo mezclado. Todo mezclado, Santa María, San Berenito, todo mezclado. Todo mezclado, San Berenito, San Berenito, Santa María, Santa María, San Berenito, todo mezclado. La vida es triste sin cariño, la vida es triste sin amores. Y por eso yo nací dentro de las flores. Cuando una manifestación o género musical tiene antecedentes y un desarrollo histórico tan vinculado a una conformación nacional y cultural, es lógico que de una u otra manera refleje formas de pensamiento, de concebir, de crear, que se adentran en la misma base popular de la nacionalidad. Y ese fenómeno caracteriza, en no poco, la esencia del quehacer sonero. Yoruba soy, soy lukumí, mandinga, congo, carabalí. Atiendan amigos misón que acaba así. Amo esta isla, soy el Caribe. Amo voy a pisar en tierra firme, porque mi nive. Amo esta isla, soy el Caribe. Amo voy a pisar en tierra firme, porque mi nive. Amo voy a pisar en tierra firme, porque mi nive.